Arturo Vidal, ¿qué le diría? Escucha que se las tiene que jugar hoy día, pero hasta adentro ponerle unos seis para que le ponemos lo que hizo. Acá en La Vega hay un público transversal, hay que todo acá. Está nuestro amigo, por ejemplo, está la señora, la pituca, sin lucas también. Grito en CHI, señora. Silencio a todos. Silencio. Silencio, la señora va a ser mi CHI. Vamos, señora. Vamos, se dice. CHI. 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 Muchachos, muchachos, le vamos a dar otra oportunidad a la señora Carmencha, señora Carmen, vamos con el CHI, uno, dos, tres. CHI, 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 CHI. Muy buena, muy buena. Pero son bienvenidos, cada uno cuenta. Así que, otra oportunidad Esta señora querida Vamos señora Carmen Se está concentrando Se está concentrando C-H-I C-H-L C-H-L C-H-I Hola, por favor, mira Hola, por favor, mira Me encantó la señora Nachito, sócale Oye, ¿por qué no me ensayas? Ya señora Como dijo la reciente No, no más le cera Paremos la le cera C-H-I C-H-L Esto no hace mal No hace daño Mira, descubrió Hasta en Camboya Conocen el C-H-I Hasta en tamaño Oiga señora ¿Cómo está la señora Carmen? ¿Cuánta señora fue la señora Carmen? Enojada Hijo de chavere ¿Me enojó? Pero fue ¡Gracias!